Con base en el Reglamento del Reconocimiento al Mérito Universitario, la Universidad Autónoma de Tamaulipas convoca al personal académico y egresados de esta Casa de Estudios a participar en la convocatoria del Premio Universitario 2018. Una de las categorías abiertas es el Premio a la Investigación de Excelencia, Premio en Ciencias General y Licenciado Bernardo López García. Las áreas que pueden participar son Físico-Matemáticas y Ciencias de la Tierra, Biotecnología y Ciencias Agropecuarias, Medicina y Ciencias de la Salud, Humanidades y Ciencias de la Conducta, Ciencias Sociales, Ingeniería, Biología y Química. Los trabajos que pueden participar en esta categoría deben haberse realizado del 1 de julio del 2017 al 30 de junio del año en curso y deben ser registrados en el sistema del Premio Universitario antes del 20 de agosto. La liga aparece aquí en su pantalla. Otra de las categorías abiertas en el Premio Universitario es Tesis de Calidad, Premio Licenciado Natividad Garza Leal en la modalidad de Tesis de Licenciatura, Especialidad, Maestría o Doctorado que se hayan realizado en esta Casa de Estudios en diferentes áreas del conocimiento entre el 1 de julio del 2017 al 30 de junio del año en curso. Los datos y documentos en PDF solicitados son Imagen de la carátula de la tesis con los datos completos. Resumen de la tesis de una cuartilla como máximo. Constancias de la difusión y divulgación científica del conocimiento generado de la tesis. Acta del examen de licenciatura, especialidad, maestría o doctorado. El acta de examen de posgrado debe estar en el formato vigente que incluye el nombre del director de tesis, entre otros. La fecha límite para ingresar a ambas convocatorias es el 20 de agosto. Si quiere mayores informes, puede acceder a las siguientes ligas. Gracias por ver el video.